Teniente Juan de la Barrera, cadete Juan Escutia, cadete Agustín Melgar, cadete Vicente Suárez, cadete Fernando Montes de Oca, cadete Francisco Márquez, del Heroica Escuela Naval Militar, Teniente José Azueta, cadete Virgilio Uribe. El presidente Enrique Peña Nieto encabezó la ceremonia conmemorativa al 170 aniversario de la gesta heroica de los niños héroes de Chapultepec. En el acto, el primer mandatario hizo entrega de espadines a cadetes del heroico colegio militar, como símbolo del compromiso de recibir con honor el encargo de defender a la patria. Cadetes, Evelyn Anaitza Barrasa Ojeda. Yair Eduardo Villagran Cabrera. En este marco, jóvenes cadetes se dirigieron al jefe del Ejecutivo. Señor presidente, usted como primer mandatario, en muchas ocasiones ha invitado al pueblo de México a la unidad nacional. Los militares todos entendemos y aplaudimos su llamado. Por formación, sabemos que la cohesión implica construir un frente común, significa sumar fuerzas para ser uno solo ante la adversidad. Nos sentimos orgullosos y amamos a esta gran nación. Debemos sumar esfuerzo para el impulso de nuestro país. Acompañado de su gabinete legal y ampliado, el presidente Peña Nieto montó una guardia de honor y depositó una ofrenda floral al pie del monumento a los niños héroes de Chapultepec. Con información de Araceli Rivera, Notimex.